Estoy aquí por la plaza del Sol Mucha gente tiene que trabajar mañana Y pues algunos tal vez se toman libre pero no es pagado Entonces yo pienso que hay algunas diferencias en eso Por eso es que hay muy poca gente caminando Tampoco no es que haya pocas y si hay bastante gente Pero no es como años anteriores Por alguna razón hay menos Y además que no está lloviendo Pues algunas veces cuando está lloviendo es más difícil Pues hoy está súper bien la noche Estamos aquí como te dije en plaza del Sol Vamos a seguir adelante Vamos a Tratarrío Porque ir hasta Cartago es un poco difícil Y hay una subida que es un poco más difícil subirla Y después vamos bajando Y acá está mucha llanta Y es un poco más peligroso también además bajar y subir Entonces vamos a llegar a Tratarrío Duramos como son las 8.40 ahorita 8.40 a la noche Y vamos a tal vez Volver aquí hacia abajo De nuevo como por ahí de las 10 y media Pero bajamos en bus Yo voy a bajar en bus Porque es un poco más complicado Bajar desde ya desde Tres Ríos Hasta acá a San José Pues por algunas veces por el tráfico Y también por algunas veces las personas Debo que cortar porque ya vino el de seguridad Diciéndome que aquí no se puede grabar en este mall Aquí esta parte es interesante Pero aquí estamos Bueno listo Escríbete al canal Coméntanos y dale un leito al video porfa Estoy usando mi teléfono Y estoy en el camino Y estoy en el camino No voy a Cartago No voy a Cartago No voy a Cartago No voy a Tres Ríos Y después de Tres Ríos Y después de Tres Ríos Voy a regresar a San José Porque creo que después de Tres Ríos Es más difícil hacer rollerblading Porque desde aquí Y después de aquí Es más difícil Ok Pero bueno guys Muchas gracias por ver este video Como dije Es alrededor de las 8.30 Ahora mismo Estoy aquí en la Plaza del Sur En las 8.30 p.m. Debería estar alrededor de Tres Ríos 9.30 p.m. Tres Ríos Entonces voy a ir lentamente Y no voy a ir muy rápido Bueno chicos Voy a ir un poco arriba Aquí Ahora sí pues Ya estamos aquí Entre Ríos Y como pueden ver Si es el parque Los duró Los tocó Como tal vez Una hora y media Más o menos En llegar hasta acá Desde el Mall San Pedro Nos valen 15 para las 10 Y salimos Desde el Mall San Pedro A las 8 y 20 Entonces Este Y ahí ¿Cuántos serían? Yo soy malo la matemática Entonces Sí Más o menos Como dos horas Más o menos Por ahí Entonces Aquí estamos En el parque Este es el parque De Tres Ríos En el patincito Y fue una Fue interesante Venir a los patines Ando con mis Radio Y Todo bien Entonces Hasta ahí hermano Muchas gracias por el video Coméntanos abajo Ya tú sabes Suscríbete al canal Cuando no hay videos Tres Ríos Tres Ríos Tres Ríos Tres Ríos Tres Ríos Tres Ríos